La perdió, llegó el Gulli, gol de Gimnasia, la pierde de manera increíble Mondragón y aprovecha Andrés Guglielmin Pietro. Gimnasia le gana independiente en la plata 1 a 0, insiste el equipo de Grigol, va llegando La Rosa, la tira a la derecha para Sanguinetti, otro envío de Sanguinetti, sube Sosa. Lo comió increíblemente Roberto Sosa, parecía gol pero no fue, levanta Aurelio, la pica Sosa, Guglielmin Pietro, gol de Gimnasia, Guglielmin Pietro, allí alcanza a desviarla Sosa y empuja el Gulli, Gimnasia 2 independiente 0, levanta el zurdo Pereira, la tira al campo rival, sube Arseno, rebota Engati, va Arseno, rebotó Engati, habilitado Sosa, le pegó, gol, pero no vale. Lo anula el árbitro Jiménez, allí vemos como Arseno la quiere sacar de encima, va a rebotar de manera fortuita Engati, quedó enganchado Sosa y de zurda la mete arriba pero no vale, gana Gimnasia 2-0, la saca Sanguinetti a Pereira, le va a pegar Pereira, un balazo y Mondragón dice que no. Una bala increíble ha sacado Pereira, una gran acción de Mondragón, va por un gol independiente, arriba para descargar la pelota Pereira, apuraba del río, va a subir turdo, le queda Garrero, se la baja a Regi, está el gol, Regi, gol de Independiente achicando la diferencia, allí se la baja Garrero a Regi y con la derecha, independiente 1-1, Gimnasia 2, Regi, va por el empate del equipo de Gareca, allí está Martínez, Martínez con del río, otra vez para Martínez, llega del río, qué buena jugada, la pide Regi, allí está del río, pasó entre dos, es un golazo, coloque la Regi a la derecha, gol, gol de Independiente, qué golazo de Regi, allí pasó entre dos, y con el revés del pie derecho la mete en el palo derecho de Noce, 2-2 el partido, increíble la falta de Arseno, lo van a expulsar, lo cargó ilícitamente a Gatti, la roja que muestra Jiménez con 10, queda independiente, allí está la infracción, un topetazo. El envío al área, sube, Saba, empujón de pena, eso es penal, sí señor, penal contra el Guli, allí lo empuja con el brazo derecho, pena que reemplazó a Regi, y quiere ganar Gimnasia con el Coco San Esteban, 2-2 el partido, va el Coco San Esteban, gol de Gimnasia, al medio y a Jusilar, le pasó por debajo a Mondragón, observen, le pega Jorge San Esteban, Gimnasia 3, Independiente 2, va independiente por el empate, del Río, descargó la pelota, allí va llegando Martínez para ese gol, sale Noce, muy bien con el pie derecho, Enzo Leonardo Noce, salvó el empate, allí quedó claramente habilitado Martínez, y Enzo Noce que salva el empate en la plata, insiste Gatti, arriba del Rochen, lo baja, tiene que irse porque estaba molestado, lo barre Rochen a Gatti, le muestra el amarillo, y después la roja Jiménez queda con nueve independiente, Gimnasia 3, Independiente 2, la falta, destiempo de Rochen, contra Gatti, final, Independiente 2, los dos de Regi, Gimnasia 2,